Jesús, bueno, está terminando la primera rueda, queda un partido y ¿cuál es el balance hasta ahora? Bien, positivo. Positivo porque si metemos el partido que viene del local, vamos a terminar seguramente entre los primeros puestos, dando batalla, que es la idea, terminar ahí arriba y después ya en el último tramo del torneo ir a buscar el campeonato. El equipo viene demostrando madurez, fecha a fecha, orden, ¿no es casualidad que hayan revertido dos partidos visitantes con Ballester y con Lugano? No, nosotros lógicamente que esas cosas las evaluamos, el equipo viene progresando, ya empieza a entender lógicamente lo que uno pretende dentro del campo de juego, esa madurez que vos notás, como seguramente la gente, nosotros también, y bueno, nos da la tranquilidad de que los chicos semana a semana y más para este último tramo van a estar preparados para afrontar lo que se viene. ¿Qué le falta al equipo para que en esta segunda rueda se convierta en verdadero protagonista y pelee el campeonato hasta el final? No, son detalles, nos está faltando también, como se dice, a veces una cuota de suerte que cuando generemos las situaciones de gol que se generan, creo que en toda la fecha, empiecen a entrar, vamos a sufrir menos de lo que estamos sufriendo. Ahora, también los partidos de la D sabemos y entendemos que en el ascenso, cuando convertí, también hay que saber defenderse y creo que hoy estamos en eso, de que donde el otro día armamos una línea de tres para salir a ganarlo a los diez minutos y cuando convertimos armamos dos líneas de cuatro y el partido lo pudimos sacar adelante. Así que, nada, la madurez del equipo está y creo que este último tramo vamos a demostrar de que Cambacere, como siempre, está para pelear los primeros puestos. Y obviamente su objetivo es despedirse de esta categoría con el título. Sí, es lo que le inculcamos a los jugadores, la última que queda en la D, tenemos que regalarle a la gente de Ensenada ese trofeo que nosotros pretendemos hace muchísimo tiempo como hinchas de la institución y seguramente si seguimos por este camino vamos a estar más cerca que lo que se estuvo antes. ¿Íntimamente mirás la primera C, estás pensando a futuro ya? Nosotros tenemos el objetivo y luchamos y le metemos pensando siempre en progresar. Lógicamente que hoy pensamos en el campeonato, como te digo, no podemos desviar la mirada. Seguramente en algún momento con la dirigencia nos sentaremos a hablar si el trabajo nuestro le convence como para poder empezar a mirar el tema de la C. Sí, ya hemos hablado... Ahora lo estás viendo. Sí, hemos hablado con jugadores de la categoría que han tenido una trayectoria rica, algunos con ascenso. No les disgusta la idea de venir a Camacere porque todo jugador del ascenso quiere venir a jugar a un grande como es el Rojo. Así que nada, tenemos que terminar esta ronda. Seguramente en algún momento nos sentaremos con los dirigentes y si podemos lograr quedarnos en la C es lo que buscamos. Y vos jugaste esa adicional y obviamente el club en general se tiene que preparar para lo que va a ser la primera C. Después de haber estado varias temporadas en la D con lo que eso cuesta. Sí, sabemos Gaby que la C no es la misma C seguramente que donde jugamos nosotros. Hoy todos los equipos están casi a un nivel profesional, se traen refuerzos importantes, pelean cosas importantes la mayoría de los clubes. Así que va a ser un torneo hermoso por jugar. Dios quiera que nos toque a nosotros poder estar al frente de la situación y con la expectativa lógicamente de que Camacere tiene que salir también del hacer rápido.